Jean Alain, tú te ofreces para ayudar al gobierno a terminar la nueva victoria. Tú que la inauguraste el 10 de agosto del 20, antes de salir del poder, para soltarle ese problema a este gobierno, que lo ha hecho mal también, pero tú, si quieres ayudar, lo que tú tienes que ir ahora mismo y métete preso. Inauguralas realmente, métete preso, ve a la nueva victoria y ayúdanos ahí. Ahora que tú quieres ayudar, porque no fui yo, sino los testigos, de la familia de la alta clase de la República Dominicana, que dijeron que negociaron contigo en tu casa 163 millones nada más para el movimiento de tierra. Un menudito, una sujrapa. Así cualquiera paga abogado bueno y vive bien. Lo dicen ellos, no yo. No fue a mí que me llevaron los camiones para guardarlos en el parqueo mío para despachar, porque no teníamos ni siquiera la cocina hecha. Los testigos dicen que en la bolera, los lazos familiares y toda la vaina que... Señores, pero venga acá, hermano. Por eso es que yo me quillo. Y así mismo a los perremeditas de la canto, a ustedes de la canto, a las fuerzas del pueblo, yo no tengo que ver con eso. Pero usted no tiene calidad para hablar de un robo suyo, hermano. Un presunto robo que se ofenden después. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro, agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, yo soy una persona que cuando veo en las redes sociales y en la noticia a los políticos de ahora y los de antes, burlarse del pueblo, yo le tengo que decir tres vainas. Ok. Ayer hablé de milagros. Germán, que es ministra de Cultura, con su justificación de los 9 mil millones de publicidad. Hoy quiero decirle una cosa al famoso Jean Alain. Jean Alain, el peor procurador de la historia de República Dominicana para mí. Ok. Miren. Hemos visto el desastre que hay en el sistema penitenciario del cual usted fue parte de ese desastre. Jean Alain se benefició de ese desastre. Una mafia con la construcción de la nueva Victoria, que ahora es el tema. Una mafia con los alimentos, que según el Ministerio Público y las investigaciones, llega hasta la familia de Jean Alain, él lo sabe. Que han querido vender una persecución, pero no era en la casa mía que se guardaba en los camiones, sino en la bolera, según los mismos testigos. Que ahí es que está la relación familiar y tú lo sabes y lo sabe todo el mundo. No era de mi casa que despachaban, era de la bolera, donde despachaban para la cárcel, según los testigos. Y tampoco fuimos nosotros que pusimos toda esa cocina que al final estaban ligadas a la gente que les rendía cuenta a ustedes y cuentas contando cuartos. Ok. Y entregándoles. No fui yo que me ligué al plan social para que me den comida, para llevar a la cárcel y ni siquiera llevar a la mía. Que me tocaban por lo que me daban mi cuarto. Y que puso una red de tetaferro que le daba dos pesos y después le mandé abogado para que se declaren culpables. Muchos entraron, otros no. Y están toditos jodidos. Que hasta en estos días se declararon otros culpables. ¿Eh? No, porque ahora es San Jean Alain. San Rodríguez. Entonces yo veo a este señor que se burla. Oigan bien, una desgracia pasa ahora en la cárcel de la Victoria, en el penal de la Victoria. Un incendio. Situación interna entre los presos, las autoridades dicen que es cortocircuito, nadie se cree eso. La información que se maneja es que hubo un motín en el cual los presos tomaron esa medida donde no es la primera vez que pasa. Como protesta y no queriendo que haya un cambio de gobierno, o sea, un cambio de los controles de la cárcel a nivel interno, no de la autoridad. Entró una nueva coronel y la nueva coronel al parecer actuó de una manera, que no es que está mal la manera, pero la forma, no le gustó a los presos, tú me entiendes, quizás en una circunstancia diferente con otro tipo de manejo, no es que no haga lo que hizo, pero midiendo como la temperatura, tomando las decisiones, previendo lo que pudo haber sucedido, quizás se evita una situación así. Pero esos son otros 500, ella hizo su trabajo bien, lamentablemente pasó lo que pasó, y hay una cantidad de muertos que todavía no se sabe. Entonces sale Jean Alain, hablando disparate, porque esto ha traído otra vez a la palestra pública que se necesita habilitar la cárcel, la nueva victoria del nuevo modelo penitenciario, que es la protagonista del expediente de Jean Alain, o uno de los grandes protagonistas, porque ahí se cogió cuarto por todos los lados. ¿Y ustedes saben qué dice ese bárbarazo ahora? ¿Qué le está dispuesto a ayudar desinteresadamente? Oigan bien, a este gobierno acabar la nueva victoria, señor. Pero en el expediente dijeron, los testigos, no yo, no yo, los testigos, que no son tampoco chivitos altos de jovo, testigos empresarios de empresas de la más alta alcurnia de la República Dominicana, dijeron que en casa tuya se reunieron acordando para dar un contrato para que te den a ti 163 millones, nada más para mover tierra. Por eso la metieron en un pantano a la cárcel, para saquear esos cuartos, para ustedes buscarse, dicen los testigos, y sale el testigo que era hablar basura. Si nosotros entrevistamos, inclusivamente en otro ámbito, a un testigo de los que estaban equipando la cárcel, no del movimiento de tierra, y explicó en este programa de YouTube, antes de estar en el nuevo estudio, en el otro estudio, cómo era el esquema de los sobornos que le pedían, y que hasta llevaban los cuartos para el movimiento de renovación, que era para apoyar a Danilo, barbarazo. Y ustedes inauguraron esa cárcel antes de salir del poder, el 10 de agosto, y dijeron que en una semana iban a coger presos, el 10 de agosto, o sea, oigan bien, porque son tan malévolos, ustedes sabiendo el disparate que hicieron, cómo se iban del poder, oigan esto, el 10 de agosto faltan seis días para el 16, que es el cambio de mando del 2020, el 10 de agosto la inauguran y dicen que en una semana van a llevar a los presos, pero en una semana ya estaba Binader en el poder, y ellos sabían que no se iba a poder llevar a nadie, porque cuando vieran el disparate, fruto del robo, no iban a poder llevar a nadie, y eso mismo fue lo que pasó, porque son malévolos. Y ahora sale ese tigre a hablar basura, decir eso. Si en el mismo expediente del caso Medusa, hay una carta, que se la vamos a poner en pantalla, donde Danilo Medina autoriza al procurador Yan Alain ejecutar el plan de humanización de la cárcel, el presupuestado en 10.500 millones de pesos, señores. ¿Me entienden? Mírenlo ahí. Excelentísimo señor Danilo Medina Sánchez, presidente de la República, su despacho. Eso es del 13 de agosto del año 2018. Y Yan Alain no tiene nada que ver. Las constructoras de la nueva victoria, todas están en el expediente, nada más mencionado que para mí la debieron someter a todita, porque si tú estás diciendo que se sobornó para poder participar y ganar, y que eso se acordó previamente, y se habló con el tipo, y se dijo cuánto era que había que darle, y todito entraron, porque no le pusieron una pistola en la cabeza. Tiene que dar tanto para entrar. Si no, 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 no. Eso es, aplicaron y tuvieron de acuerdo en hacerlo, y son constructoras grandes que siguen en eso todavía. Entonces, Yan Alain Rodríguez, haga silencio, hermano mío. Yo vi también al presidente Luis Abinader diciendo que falta una suma grandísima de dinero. Sin embargo, vi a Roberto Santana decir otra cosa en el programa Rumbo de la Tarde. Miren, el presidente Luis Abinader dice que la terminación de la nueva victoria tiene un costo de aproximadamente 1.600 millones más, y ya van como 5.000, oigan bien, 1.600 millones más. Pero Roberto Santana, quien fue asesor de Abinader en tema de seguridad y penitenciario, que ya no lo es, Roberto Santana denunció que realmente lo que se necesitan son 280 millones. Ahora está diciendo eso. Ahora, o sea, hoy usted está viendo este programa, estamos a 22 de marzo, él dijo eso ayer, el 21 de marzo, que son 280 millones, no 1.600, que la Procuraduría hace más de un año y medio tiene los diseños de la reorganización de esa cárcel, de la cárcel La Parra en San Antonio de Guerra, la que se le dice la nueva victoria, que él se sorprendió de que Luis Abinader dijera que hacen falta más de 1.600 millones porque le entregaron unos documentos a Abinader en los cuales se enseña que la terminación está entre un 90 y un 95% y que se concluye con 280 millones, que ya los diseños están hechos. Expresó que la cárcel no se ha concluido bajo el alegato que era el crimen del delito, el cuerpo del delito, me imagino, pero esa aseveración no ha sido usada con punta catalina, tiene toda la razón. Entonces, tienen que meter mano ahora, eso se lo puedo decir yo, no tú, Jan Alán, porque usted lo que tiene que hacer es silencio. Jan Alán, ¿tú quieres inaugurar la nueva victoria? O no, inaugura, déjame reformular. Jan Alán, ¿tú te ofreces para ayudar al gobierno a terminar la nueva victoria? Tú que la inauguraste el 10 de agosto del 20, antes de salir del poder, para soltarle ese problema a este gobierno, que lo ha hecho mal también, pero tú, si quieres ayudar, lo que tú tienes es que ir ahora mismo y métete preso. Inauguralas realmente, métete preso, vea la nueva victoria y ayúdanos ahí. Ahora que tú quieres ayudar, porque no fui yo, sino los testigos, de la familia de la alta clase de la República Dominicana, que dijeron que negociaron contigo en tu casa, 163 millones, nada más para el movimiento de tierra. Un menudito, una sujrapa, así cualquiera paga abogado bueno y vive bien. Lo dicen ellos, no yo. No fue a mí que me llevaron los camiones para guardarlos en el parqueo mío para despachar, porque no teníamos ni siquiera la cocina hecha. Los testigos dicen que en la bolera, los lazos familiares y toda la vaina que... Señores, pero venga acá, hermano mío. Por eso es que yo me quillo y así mismo a los perremeditas de la canta, a ustedes de la canta, a las fuerzas del pueblo, yo no tengo que ver con eso. Pero usted no tiene calidad para hablar de lo que... de un robo suyo, hermano, un presunto robo que se ofenden después. Y nada, mi gente, eso es lo que quería decirle el día de hoy, dándole la gracia a toda la persona que sigue en este canal de YouTube, Somos Pueblo TV, invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Nos fuimos.